Ya está. El tema de hoy, chicos, que ustedes seguramente han observado en su plataforma, viene a ser radicación. Vamos a empezar con el cálculo de raíces básicas. Vamos a empezar, más que todo, cómo calcular una raíz. Las propiedades, los dioremas, vamos a ver la próxima semana. El día de hoy simplemente nos enfocamos en cómo calcular justamente una raíz. ¿Sí, chicos? Miren por acá. Entonces, colocaremos el título, muchachones. Vamos a colocar el título y podemos iniciar con la parte teórica. Iniciamos con la parte teórica. Radicación 1, ¿no? Radicación 1, muchachos. Radicación, radicación number one. Ya está. Como te comenté, nos enfocaremos en lo que son el cálculo de raíces básicas. No cálculo básico, chicos, de raíces. ¿Cómo calcular justamente un radical de una raíz? La forma, muchachos, la forma de una raíz era siguiente. Mira por acá. Yo lo que observo, chicos, lo que vamos a tener justamente por acá, dice lo siguiente. Lo que tengo, chiquilín, es esto. Por acá tú puedes observar. Acá está. Vamos a colocar por acá un A y por acá un M. Acá está. Esto es lo que tú observas. Básicamente es una raíz. ¿Estamos de acuerdo? Eso me sale justamente otro valor que vamos a colocarle B. Acá está. ¿De acuerdo? Básicamente, chicos, esto es lo mismo que decir. Es lo mismo que decir simplemente que A es igual a un B elevado a la M. Ahí está. Ya está. Este justamente es forma de potencia. Esta es la forma de potencia, pero lo que vamos a estudiar, lo que vamos a aprender hoy día, la próxima semana y un par de semanas más, es esto, chicos. Profe, profe, ¿tiene nombres? Claro. Vamos a colocar sus nombres, ¿no? Vamos a colocar los nombres, vamos a ver cómo se llama cada uno de ellos y obviamente empezaremos a resolver sus ejercicios. Empezaremos, chicos, a resolver sus problemas, sus ejercicios que se encuentran en su libro. Dice por acá, deja hoy tarea, profesor. Sí, mañana, chicos. Mañana voy a dejar esta tarea. Sí, mañana voy a dejar esta tarea, chicos. No se preocupen. Profe, profe, este A que tú, este M que tú observas, ese M, chicos, ustedes saben cómo se llama, ¿sí o no? Lo tienen en su libro. También creo que por ahí lo coloqué en su video performativo. Este M se le conoce como el índice, ¿sí? Por acá lo vamos a colocar. S M, muchachos, S M. Simplemente se le llama índice, ¿sí? Índice. Acá está. Perfecto, profesor. Perfecto, qué chévere. Profe, al A, al A que está dentro de la raíz, muchachos, se le conoce como radicando. ¿Estamos de acuerdo? Al A, chicos, que está dentro, básicamente, de este símbolo de raíz, se le conoce como radicando. Acá está. Radicando. Ahí está, chicos. Muy importante que por ahí puedas, más o menos, digamos, diferenciar los nombres, ¿no? Y por último, este B que tú observas ahí, se le conoce como raíz. Ese justamente es la raíz. Dice por acá, radicación. Exacto. Como el dedo índice, el que menos come es. Domingos y sábados no existo. Ese es mi lema, chicos. Sábados y domingos, chicos, no existo, por si acaso. No existo, muchachos. De repente, por ahí ustedes, algunos me hablan, yo los dejo para el lunes para responderles. Son los únicos días que descanso. Todos los días listos hasta la noche. Domingo nomás, solamente no existo para nadie, muchachos. Bien, ahí está. Entonces, chicos, ya tenemos eso lo que está por ahí. Ya sabemos los nombres, ya sabemos identificar. Pero, profesor, ¿cómo podemos operar? ¿Cómo se resuelve una raíz? Eso es lo que vamos a aprender. Por lo menos hoy día, ¿cómo resolver una raíz? Ya hay propiedades, hay teoremas, que lo vamos a ver después. Por ahora, simplemente, ¿cómo resolver una raíz, muchachos? Con números enteros, ¿sí? Tenga muy en cuenta eso. Vamos a empezar, entonces, cómo desarrollar, cómo resolver justamente una raíz. Chicos, la raíz, chicos, simplemente hay que buscar, hay que encontrar, más que todo, números. ¿Cuántos números, profesor? Esto de acá, chicos, me indica la cantidad de números que debo multiplicar para que sea igual justamente a este valor que está en el medio, que está dentro de la, obviamente, del símbolo de la raíz. ¿Sí? Ese índice, chicos, me indica la cantidad de veces que tengo que multiplicar. Obviamente, tienen que ser números iguales. Tienen que ser números iguales, muchachos. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Profesor, no entendí en español. Ya, mira por acá. Supongamos lo siguiente, chicos, supongamos lo siguiente. Un número que tú conoces, ¿sí? Vamos a colocar, chicos, acá, raíz de 4. ¿Sí? Vamos a colocar, chicos, ejemplitos. Vamos a colocar ejemplitos. Vamos a colocar ejemplitos por acá y mostrarte justamente de qué estamos hablando, ¿ya? Ejemplos. Ahí está. Por ejemplo, vamos a colocar algo fácil nomás porque va a haber más problemas que tú vas a, obviamente, calcular, ¿ya? Mira, chicos, voy a colocar por acá, muchachones, la raíz de 4. Ahí está. Listo. Ustedes saben, y también es muy importante, muy importante. Dice por acá, ese es tu info en el WhatsApp. Domingos. Exacto. Profesor, hay que resolver los ejercicios. Exacto, chicos, pero primero con un poquito de teoría para que comprendas. Entonces, si ustedes entienden, si ustedes saben, si ustedes dominan, siempre que no haya nada, se debe sobreentender que es 2. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a eso, chicos? O sea, siempre que no veas ningún índice, en una raíz, siempre que no veas ningún índice, se sobreentiende que vale 2. ¿Sí, chicos? Se sobreentiende que vale 2. Profe, o sea, lo que me está queriendo decir el problema, acá está, es encontrar dos números iguales. Hay que encontrar dos números iguales que multipliquen el 4. ¿Sí? ¿Quiénes son, profesor? Acá está. Vamos a colocar, chicos, el 2. Por el 2. Ahí está, mira. Dos números. ¿Te das cuenta? Dos números. Acá está. Esto de acá, hay que encontrarlo por acá. 2 por 2 me da 4. Ah, profesor, entonces la solución simplemente es 2. ¿Te das cuenta que no es nada de otro mundo? Esa es la forma de operar. Esto de acá me indica la cantidad de números iguales que hay que buscar para que, obviamente, me dé lo que está dentro de ese, obviamente, símbolo. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Uno más y empezamos con sus problemas. Uno más, chicos, y empezamos con sus ejercicios. Uno más, un poquito larguito, ¿ya? Mira por acá. Vamos a suponer, vamos a suponer que por acá nos pregunten lo siguiente. Raíz por acá, raíz cuarta de 16. Ahí está, chicos. Ahí está. Vamos, muchachones. Vamos. Ya sabes, tienes que buscar, en este caso, 4 números iguales. Entonces, hay que buscar 4 números iguales que cuando yo los multiplique, me salga 16. Vamos a buscarlo, chicos. Vamos a encontrarla, vamos a encontrarla. Claro, muy bien. Sale 2, exacto, perfecto. Usted lo sabe, usted lo conoce. No sale 4. No sale 4, chicos. Sale 2. Porque hay que buscar 4 números iguales. Acá está. 4 números iguales. ¿Quiénes son? Vamos a colocarlo por acá. Profesor, es el 2. ¿Sí o no? Mira. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Son 4 números, chicos. 4 números iguales. Y justamente cuando yo multiplico, 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Ah, la respuesta simplemente es 2. O sea, que la raíz cuarta, 16, simplemente vale 2. Muy importante. Él me indica la cantidad de veces que yo tengo que multiplicar. Él me indica la cantidad de veces que voy a multiplicar un número. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Acá está. Así nomás. Ya te lo estoy mencionando. Esa es la forma, muchachos, de calcular justamente una raíz. De poder hallar una raíz. Multiplicar un número. ¿Cuántas veces? Dependiendo al índice. El índice me indica la cantidad de veces que voy a multiplicar ese numerito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dice por acá. ¿Hay nivel NASA, profe? Para mañana, chicos. Para mañana, de repente, podemos trabajar nivel NASA, muchachos. Ahí está la teoría. Ya trabajamos la teoría. Ya sabemos un poquito de cómo calcular. Entonces, ya podemos empezar con sus problemitas. No es simplemente, chicos, chicos. Bueno, estoy rindando por ahí. Es simplemente poquito. No es complicado. Ya cuando hagamos, de repente, teoremas o propiedades, vamos a alargar un poquito más. ¿Sí? Podemos empezar con sus problemas. Vamos, chicos. Podemos empezar. Podemos iniciar con sus problemitas, muchachos. Como siempre les comento, aquellos que faltan colocar asistencia, muchachos, colóquenlo. ¿Sí? No se olviden que es muy importante. Aquellos chicos que les falta colocar asistencia, muchachos, vayan a su formulario y colóquenlo. ¿Ya? Colóquenlo. Vamos con el problema número uno. Vamos con el problema número uno. Y si quieres, también colocamos el por qué, ¿no? ¿Sí? Profesor, está bien. Yo lo entendí. ¿Pero por qué? Bueno, porque básicamente es lo siguiente, chicos. Porque dos a la dos vale cuatro. Ya está. ¿Por qué, profesor, vale dos? Porque dos a la dos vale cuatro. Acá lo mismo, ¿no? Acá lo mismo, chicos. Acá lo mismo. Mira, mira, mira. Básicamente, recuerda que eres el exponente. El de acá es el exponente cuando tenemos, obviamente, una raíz. Profesor, dos a la cuatro me da dieciséis. Ahí está, chicos. Nada más. ¿Sí? Entonces, eso básicamente estamos demostrando, ¿no? Dos por dos por dos por dos me da dieciséis. O simplemente dos elevado a la cuatro me da dieciséis. Tiene que salir lo que está dentro de la raíz. Debe salir exactamente lo mismo. ¿Sí, chicos? Ya está. A ver, vamos con la número uno, que obviamente es para completar, ¿ya? Profe, cuando dice cuatro números, el número que está a su lado es cinco. No, básicamente es cuatro números. Vamos a colocar ya cuatro veces. Vamos a colocar cuatro veces para que no se confundan por ahí. De repente, verificando eso. Ahí está, cuatro veces. Y acá también, ¿no? Dos veces. Entonces, profesor, ¿por qué dos veces? El índice me indica la cantidad de veces. Acá está, por dos. Y acá son cuatro. Se coloca cuatro veces. Vamos a colocar, chicos, tu pregunta número uno. Vamos a empezar con la solución. Y obviamente tú me vas a indicar cuánto vale, ¿no? Cuánto sale. ¿Cuánto te sale? Acá está. Raíz de veinticinco, dice. Raíz de veinticinco, por acá. Ahí está. Raíz de veinticinco. Es igual. Y acá está. Básicamente porque cinco. Porque cinco elevado a esto. Básicamente es igual. Vamos a calcular. Bien. En básica. Estoy colocando, chicos, lo que está en su libro. Estoy colocando lo que se encuentra en su libro. Pero ustedes obviamente saben ya cómo trabajaron, ¿no? Acá me dice raíz cúbica de ocho. Raíz cúbica de ocho. Raíz cúbica de ocho. Ahí está, chicos. Es igual. Y por acá, básicamente porque dice dos, ¿no? Dos es igual. Acá está, chicos. Seguimos por acá. Siguiente, siguiente, siguiente. Dice raíz cuarta de ochenta y uno. Raíz cuarta de ochenta y uno. Ahí está. Ahí está. Y por acá el tres, ¿no? Tres y acá es igual. Y por último, y por último, muchachos, me da justamente raíz séptima de uno. Acá está raíz séptima de uno. Y obviamente por acá el uno y es igual. Y es tan fácil, muchachos. No está complicado, no está tedioso. Dice por acá, profesor, me da risa su biografía de WhatsApp. Profesor, no entiendo. Creo que voy a volar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, chicos. Vamos a empezar bien. Recuerda como te comenté, ¿no? Si tú no ves ninguna raíz, automáticamente. Si tú no ves ningún índice, automáticamente ustedes sabrán, entenderán, que acá tiene que ser dos. Ya está, chicos. Dígame, dos números iguales. Dos números iguales que multipliquen veinticinco. ¿Quiénes son? Dos números igualitos que al multiplicarlos me den veinticinco. ¿Quién será, muchachos? ¿Está fácil, no? Está fácil. Claro, muy bien, muchachos. Exacto. Perfecto. Es el cinco, correcto. ¿Te dan cuenta, chicos? Todos están bien. Todos están bien. Todos están bien, muchachos. Las respuestas están lloviendo. Perfecto, profesor, el cinco. ¿Por qué no? ¿Por qué, profesor? Acá vamos a colocar, porque cinco a la dos, recuerda que se coloca su índice, me da veinticinco. Ya está. ¿Sí o no? Cinco al cuadrado me da veinticinco. O si quieres, trabaja lo al revés, ¿no? También si deseas, trabaja lo al revés. No hay ningún problema. ¿Te dan cuenta cómo se resuelve, muchachos? Seguimos. Ahora quiero que busques tres números iguales. Acá está. Tres. Tres números iguales que multipliquen ocho. ¿Quién será? Tres números iguales que multipliquen ocho. ¿Quiénes son, chicos? Claro, muy bien, perfecto. Todos, chicos, correctos. Todos correctos. Sus respuestas, como les comento, están lloviendo. Muy bien, muchachones. Acá está. ¿Por qué? Porque dos. De acuerdo que el índice es como el exponente. Dos a la tres, simplemente es ocho, ¿no? Dos por dos por dos. Dos por dos, cuatro. Por dos, ocho. ¿Sí o no? Me das cuenta. Ya está. Qué fácil es, muchachos. Qué fácil es. Seguimos trabajando. Cuatro números iguales. Ahora busca cuatro números iguales que multipliquen ochenta y uno. Hay que buscarlo. Cuatro números iguales que multipliquen ochenta y uno. ¿Quién será? ¿Quién será, muchachos? Cuatro números iguales. Muy bien, perfecto. Por si acaso, tienen que ser cuatro números, no solamente dos. Acá está. Tienen que ser cuatro números, chicos. Cuatro números. Prueba con dos, ¿no? Prueba con dos. ¿Sale ochenta y uno? No sale. ¿Prueba con tres? ¿Prueba con tres? ¿Sale ochenta y uno? Ah, esa es la respuesta. ¿Se dan cuenta, chicos? Claro, muy bien. Todos están correctos. Básicamente, todos están muy bien. Ustedes tienen que probar, probar, probar y probar valores. Ahora que están aprendiendo, obviamente tienen que probar, ¿no? Ya cuando ustedes sepan, de frente simplemente colocan. Porque ya lo van a conocer. ¿Sí, chicos? Entonces, como les comento, el índice me indica la cantidad de veces. En este caso, tienen que ser cuatro números iguales. Bueno, sería el tres, ¿no? Tres por tres, nueve. Nueve por tres, veintisiete. Y veintisiete por tres, ochenta y uno. ¿Te das cuenta, muchachos? Perfecto, chiquitos. Muy bien. Ahí está. ¿Por qué, profesor? Porque tres elevado a cuatro, tres elevado a cuatro, me da justamente ochenta y uno. ¿Te das cuenta, chiquilín, qué fácil es? ¿Te das cuenta qué fácil es? Profe, la última. Raíz séptima de uno. Siete números iguales. Siete números iguales, cuyo producto sea uno o cuya multiplicación me dé uno. ¿Quién será? Está al ojo, muchachos, está al ojo. Claro, muy bien, perfecto. Catorce. No, chicos, no. Profe, ¿qué pasó con tu bebé? No lo escucho cantar. Por ahí creo que se despertó tarde, muchachos, el día de hoy también. Claro, muy bien, muchachos. Entonces, efectivamente, se dan cuenta que no es nada complicado. No quiero que vueles, ¿verdad? Porque tú sabes que, obviamente, mañana te voy a dejar tarea. Y la tarea que te voy a colocar es de este tema. ¿Sí? Vamos a hacer bastantes problemitas. Está fácil, muchachos. Yo no. Si estás volando, indícame nomás. Profesor, estoy volando. Dime nomás que estás volando. Vamos a hacer un poquito más, más despacio para que me entiendas. ¿Sí? Vamos ahora con el número dos. Vamos, chicos, con el problemita número dos. Por ahí, un compañero parece que está mandando, no sé. Ah, ya. Se te lajeó Sayuri. Parece que se te lació, señorita, porque me mandaste justamente espacio, creo. O es spam, o es spam, o será spam. Ahí, ya. Pregunta número dos. No te preocupes. No se preocupen, chicos. Pregunta número dos. Acá está. Pregunta dos, chiquilín, pregunta dos. Pregunta dos, pregunta dos. Miren por acá, muchachos. Miren por acá. Recuerda, chiquilín, que mañana te voy a dejar tarea. Ustedes saben. Ya la semana pasada te dejé práctica. Ojalá que hayan hecho su práctica, chicos. Ojalá que hayan hecho su práctica, muchachos. Si te olvidaste, uy, lamentablemente, ya no lo vas a poder hacer. Yo les avisé. Les avisé en clase y también les avisé por WhatsApp, chico. Yo les avisé también por WhatsApp, chicos. Tienen que hacer su práctica. Acá está. Vamos a colocar el problemita número dos. Dice, raíz de 100, por acá. Raíz de 100. Acá está. Es igual. Bueno, vamos a calcularlo. Y por acá vamos a colocar por qué. Y acá está ya. Vamos a colocar el por qué. Raíz cúbica de 27, muchachos. Raíz cúbica de 27. Acá está. Raíz cúbica de 27. Perfecto. Perfecto. Vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. Y por acá, obviamente, colocamos el por qué, ¿no? ¿Listo? ¿Quién más? 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 Raíz cuarta de 16, que por ahí ya lo hicimos. Raíz cuarta de 16, chicos. Acá está. Es igual. Y obviamente por acá el por qué, ¿no? Ahí está el por qué. Y por último, raíz cúbica de 64. Raíz cúbica, chicos. Acá está. De 64. ¿Listo? Y obviamente el por qué. A ver, chiquilín, vamos. Empieza. Empieza. ¿Cuánto es la raíz de 100? Tú sabes que si no hay ningún índice, vale 2. Por si acaso, ustedes saben, muchachos, que acá tienen que ser 2. Ya está. Ahora sí, quiero que tú participes. Vamos. ¿Cuánto es la raíz de 100? Muy bien. Paul, Joaquín, perfecto. Sebastián, Luis Adriano. Correcto, chicos. Mira, al ojo su compañero hizo todo. Muy bien, muchachos. Muy bien, por ahí Héctor, perfecto. Muy bien, señorita. Sachuri. Muy bien, muchachos. Máximo. Gabriel, correcto. Bueno, una cosa es sacarle mitad y otra cosa raíza. Mira, escúchame bien la definición. Hay que buscar dos números. Dos números iguales que multipliquen 100. Dos números iguales que multipliquen 100. Si tú me colocas 50, 50 por 50 me sale 2.500. Se pasó muchísimo, te das cuenta. Dos números iguales que multipliquen 100, muchachos. Muy bien, varios, muy bien por ahí. Brisa, perfecto, Gianfranco, perfecto, Valesca, Alex. Muy bien, chicos, básicamente todos están correctos. Muy bien, muchachos, muy bien. Claro que sale 10, ¿no? Claro que sale 10. ¿Por qué, profesor? Acá vamos a colocar ya. ¿Por qué, profesor? Porque 10 elevado al cuadrado me sale 100. ¿Te das cuenta, muchachos? Estamos haciendo simplemente como estamos aprendiendo a calcular raíces. Todavía no aplicamos teoremas, todavía no apropiáis, no. Simplemente por ahora cómo calcular raíces. Poquito a poquito, poquito a poquito. Profe, le mando la respuesta de todos. La primera. Muy bien, Fabricio, perfecto. Perfecto, señorita Valentina, muy bien. Ahí están mis ayudes, me envió de todos. Bien, chicos, ¿ah? Muy bien. A ver, vamos con la segunda, vamos. Vamos con la segunda. Los demás, ¿qué dicen? Tres números iguales. Tres números iguales que al multiplicarlos me salga 27. ¿Quién será? Tres números iguales, chicos. Tres números iguales, muy bien. Mira, por ahí estoy observando que dice 9. Vamos a probar. 9 por 9 por 9, chicos. Vamos a probar, ¿ya? Vamos a justamente verificar que eso no es. 9 por 9, 81. Ya se pasó. No es 9. ¿Te das cuenta, muchachos? Tienen que multiplicar. Sumar no, multiplicar. Tres números iguales que multipliquen 27. Ahí todos sus compañeros me dijeron muy bien, ¿ah? Efectivamente, chicos, vale tres. Perfecto. Todos los que me están participando están correctos. Solamente por ahí observé que uno me dijo nueve nada más. Pero está muy bien. ¿Se dan cuenta qué fácil es? ¿Te das cuenta, muchachos? Acá está, mira, tres. ¿Por qué? Porque tres elevado a la tres me sale 27. Ahí está. ¿Te das cuenta, muchachos? Seguimos. Cuatro números iguales. Cuatro números iguales que multipliquen 16. ¿Quiénes son? A ver. Cuatro números iguales que multipliquen 16. Muy bien, por ahí, Luis. Perfecto, muchachón. Ahí está Valesca, Joaquín, Luis Adriano, Máximo Nolasco, Luz Ariana. No los veo a todos, muchachos. Está pasando muy rápido sus respuestas. Luz Ariana, Gabriel, Sayuri, Valentina, Xiomara, Sebastián, Franco, Xiomara, Valesca. Muy bien, chicos. Su respuesta está pasando muy rápido. Están correctos todos. Muy bien, chicos. Traten de responder solamente una vez o dos veces, porque yo al ver muchos se me pierde, ¿no? Se me pierde. Pero correcto. Correcto. Fabrizio, muy bien. Bien, chicos, ¿ah? ¿Me están comprendiendo? Eso es muy bueno. La idea es que ustedes pueden entender. Profesor, es el dos, ¿no, chicos? Es el dos. Bueno, acá lo hicimos. Acá te puedo dar cuenta. Profesor, ¿por qué? Porque dos elevado a la cuatro simplemente me sale. Ahí está. ¿Se dan cuenta que no es tan complicado? Profesor, la última. Mira por acá. Tres números iguales. Tres números iguales que multipliquen 64, muchachos. ¿Quiénes son? A ver, vamos. Tres números iguales que multipliquen 64. Ya, está bien, Alexis. Muy bien, Gabriel. Perfecto. Muy bien, señorita Luciana. Perfecto. Luciana Montes. Muy bien, Fabrizio. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Franco. Sebastián. Por ahí se colocan XX Sebastián. No sé por qué. Muy bien, señorita Sayuri. Muy bien, Fabrizio. Alexis David Pacompia. Muy bien, señorita Brisa. El gran Iker. Perfecto. Máximo Nolasco. Bien, chicos. Básicamente creo que todos me están comprendiendo. Esa es la idea, ¿no? Que puedan comprender. Uy, me dijeron 6. No, no se le dice. ¿Por qué, profesor? Mira. Tres números iguales. Tres números iguales, chicos. Vamos a probar con el 6. 6 por 6 por 6. 6 por 6, 36. 36 por 6 sería 216. Se pasó mucho, te das cuenta. No es el 6. Pero fue el 4. Claro que sí. 4 por 4, 16. 16 multiplicado por 4 me da 64. O sea, simplemente sería el 4. ¿Se dan cuenta, muchachos? El de acá me indica la cantidad de veces que tengo que multiplicar. No se olviden. La cantidad de veces que voy a multiplicar. O sea, profesor, ¿por qué? Porque 4 elevado a la 3 simplemente es 64. Ahí está, chicos. ¿Estamos bien o estamos mal? Perfecto, muchachos. Ahí está. No está complicado, ¿sí? No está complicado. Ya saben, la cantidad de veces es muy importante. Ese índice me indica la cantidad de veces. Tenga muy en cuenta eso. Muy, muy en cuenta eso. Problema número 3. Vamos, chiquilín. Problema número 3. Estamos bien, dice. Perfecto, perfecto. Problema number 3, muchachos. Problema number 3. Atentos. No se duerma. Atentos, muchachones. No se duerman, chiquilines. No se duerman. En la próxima, en la próxima, en la próxima, no se duermen. Acá no. Pregunta 3. Pregunta 3. Dice lo siguiente. Resuelve. Bien, acá vamos a empezar con la resolución. Vamos a empezar a calcular. Y obviamente con la solución. Chicos, le faltan 3 semanitas, ¿no? 3 semanitas para que tenga unas vacaciones, chicos. De medio año. 3 semanitas, chicos. Y tú vas a tener sus vacaciones. De medio año. Así es que tienes que dar un buen examen. Inmestral, ¿no? Esa semana hacemos clases. La próxima también. Y ya tienes tus vacaciones. Tus dos semanitas de vacaciones. Ahí está, chicos. Perfecto. Y por acá, menos raíz séptima de 1. Ahí está, chiquilín. Vamos. Ahí está, muchachón. Tú mismo eres. A ver. Vamos, chiquilín. Demuéstrame que eres experto. Dice, ya se levantó su gallo. Sí, recién, ¿no? Recién se levanta. Ese gallo dormido, muchachos. ¿Qué le hacemos? ¿Caldo o un seco? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué prefieren? ¿Caldo o un seco? ¿O estofado? ¿O simplemente lo matamos y lo enterramos? Profe, ¿por qué tienes un gallo? Bueno, así tiene mi mamá. ¿Qué puedo hacer? Así tienen, chicos, sus animalitos. Tengo un gallo. Tengo gallinas. Tengo dos perros. Tengo un gato. Y nada más, creo. Muy bien, señorita Sayuri. Correcto. La primera. Muy bien. Muy bien, señorita. Muy bien, Fabrizio. Perfecto. Caldo. Dice. Qué malos son. Qué malos son, muchachos. Caldo de gallo. Muy bien, Máximo Nolasco. Perfecto. Muy bien, señorita Sayuri. Otra vez. Muy bien, Fabrizio. Máximo Nolasco. Sebastián Estofao. Dice. Joaquín. Franco. Luis Adriano. Yo tengo un perro. Yo tengo dos teganos. Muy bien, Luz Ariana. Muy bien, señorita Brisa. Muy bien, Luz. Muy bien, Luciana Montes. Yo tengo cuis, pero están en la barrera de mis familiares. Muy bien, Luciana Montes. Muy bien, Luz. Muy bien, Chavi. Muy bien, Adriano. Víctor. Un pudel. Ah, qué chévere. Tiene un pudel. Mira, qué bacán. Yo tengo muchos perros. Profesor, el mío está bien. Claro que está bien. Perfecto. Muy bien, Iker. Muy bien, señorita Valesca. Bien, chicos. Acá estoy observando sus respuestas, sus comentarios. Me están comentando que tienen cuyes, que tienen perritos. Qué chévere, muchachos. Qué chévere. ¿Alguno que tenga un animal exótico? No sé, de repente una serpiente. De repente un dinosaurio. De repente un dragón. ¿Alguno que tenga un animal así, muchachos? Un caimán, de repente. Profe, mi gata no quiere aprender. Pégala. No, mentira. Yo tengo un perro que está en mi hombro muerto. Qué malo. Qué malo. Yo un oso. Ah, qué chévere. Tiene un oso tu compañero. Qué chévere. Qué chévere, muchachos. Bien, seguimos. Mira para acá lo hacemos, ¿ya? Para pasar a otra preguntita. La mayoría hizo bien. Sale seis. Efectivamente sale seis. Porque ustedes saben justamente ya calcular, ¿no? Ustedes saben, muchachones, cómo se calculan esas raíces. Recuerda que dos. Profesor, dos números iguales que multipliquen 25. Cinco, ¿no, chiquilí? ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Es el cinco. O sea, profesor, acá simplemente, simplemente me saldrá que A es igual a cinco. Ya está. Ya está. Perfecto. Estamos bien. Más, más, más. Acá está. Raíz cúbica de ocho. Raíz cúbica de ocho, básicamente, sería tres números iguales que multipliquen ocho. Bueno, por acá está, ¿no? Por acá está, chicos. ¿Qué vale dos? Ahí está. Menos. Y bueno, la carta también está por acá, chicos. Vale uno. Y obviamente tú sabes sumar, ¿no? Vamos a apagar un poquito esto. Bueno, sí se ve. Voy a apagar un poquito ahorita el halo de TikTok. Para que se pueda ver por ahí, ¿ya? Vamos a apagarlo, chicos. Ya después hago los TikToks. Ya está. Dice por acá, pero se murió. Dice, yo tengo un perro, pero de ahora de gato. ¿Qué? ¿Un perro gato? Cuando era pequeña y nunca volvía a tener una mascota. No, chicos, ¿por qué no tiene mascotita? Si es, son chéveres. Cubetones. Los perritos son mordelones. También orinan por todo sitio. Eso es lo malo, chicos. Eso es lo malo. Pregunta número cuatro, chiquilín. Pregunta número cuatro. Un perro gato. ¿Tienes un perro que maúlla? Qué interesante. Pregunta número cuatro. Dice lo siguiente. Raíz cúbica de 27. Raíz cúbica de 27, muchachos. Raíz cúbica de 27, más o menos, a raíz de 100. Perfecto. Raíz cúbica de 27, menos raíz de 100. Acá está. Menos raíz de 100. Ya está. Luego dice, más raíz cúbica de 64. Vamos, muchachón. Demuéstrame que tú eres experto. Vamos. Son expertos, Bob. ¿Cuánto te sale, muchachón? Dice por acá. Mientras voy leyendo sus comentarios. Mi afán no quiere. Ahí ya. Profesor, yo tenía un perro y se murió. Todos, chicos. Todos tuvimos algún momento un perrito y se murieron. Normalmente es por la edad. Pero así siempre pasa. Yo siempre quería un perro y ahora están muertos, pero tengo un conejo. Ah, qué chévere, un conejo. Muy bien. ¿Qué tienes para comer? De repente, cuando quieras comer conejos. A lo gordito. Engórdalo, engórdalo. Yo tenía mi primer gato, pero mis padres le regalaron y después murió porque se lo comieron. ¿Qué? ¿Se comieron el gato? Qué malo. Mi prima tenía un peluche de gato que parecía real. Yo quería tener un gato de mascota y le dije a mi prima que me apriete su peluche. Y decía, yo siempre cuidaba a ese gato de peluche. Ah, qué chévere. Qué chévere. No sale menos 11. Por si acaso, chicos, no sale menos 11. Champles, ¿no? Champles. No sale 3 tampoco. Muy bien, Máximo Nolasco. Correcto, muchachón. Correcto. Perfecto. Muy bien, Joaquín. Muy bien, chicos. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Joaquín. Estamos leyendo por acá sus respuestas. No sale 11, chicos. No sale 11. No se emocionen. Recuerden que se tiene que sumar y restar, ¿sí? Se debe sumar y restar. No sale menos 11. Creo que no, ¿no? Creo que no sale menos 11. A ver. No, no sale menos 11. Muy bien por ahí, Máximo. Bueno, engordaron en un conejo llamado Friolín y se comieron toda su carne. Qué rico, ¿no? Qué rico. Muy bien, Luciana Montes. Es perfecto, señorita Luciana. Que el día de hoy tampoco la veo con camarita prendida. No sé por qué, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Muy bien, señorita Sayuri. Claro, ahora sí sale. Efectivamente sale eso. Yo tenía un gato blanco, pero murió de cáncer. Guau, 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 guau. Muy bien, señorita Brisa. Correcto. Acá teniendo sus comentarios, muchachos. Muy bien, ¿ah? Me estaban peinando. Ay, ya. Ay, ya. No sale menos 10, chicos, ¿ah? No sale menos 10. Profi, yo tenía un cuy, pero se lo comieron. También, chicos, el cuy es rico. El cuy es rico, muchachos. No sale 8. No sale 8. Muy bien, franco. Correcto, muchachón. Muy bien, efectivamente. Sale eso. No sale 10. Mis papitos tienen gallos y gallinas. Es para la comida, chicos. Normalmente uno lo cría para comerlo, ¿no? Yo tenía una perrita y se murió de parvovirus. ¿Qué? ¿Qué es eso? Está inventando, creo que por ahí, una enfermedad. ¿Qué es parvovirus? Solamente 3, 4 me dijeron respuesta correcta. Los demás, creo que por ahí se están olvidando de sumar y restar, porque es muy importante, chicos, que sepan sumar y restar. ¿Ustedes calculan para cada uno? Sumen y restar, nada más. Sumen y restar, muchachos. Una enfermedad. Me encariñé con una gallina, dice por acá. No sale 13, muchachos, no sale 13. Está cerquita, está muy cerquita, pero recuerda que acá hay un menos. Algo, por ahí vas a cambiarlo. Me encariñé con una gallina y le puse un nombre y le dije a mis papitos que no se lo comieran. Cuando hace... Ay, ya. Menos mal que no ríe en voz alta. Menos mal, menos mal. Muy bien, Adriano, correcto, muchachón. Yo tenía un perro que adopté y lo quería mucho. Pero el día siguiente de mi cumpleaños se lo robaron. ¡Guau! ¡Guau! Muy bien, dice Adriano. Miren por acá. O sea, la mayoría, al parecer, está bien. Pero se están equivocando con los signos. En los signos, chicos, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con los signos. ¿Estamos de acuerdo? Porque siempre un signo negativo va a cambiar tu respuesta. Un positivo cambia tu respuesta. En este caso, muchos han sumado. Y les salió un 13. Todo lo que sumaron, les salió por ahí de repente 13. No digo que esté bien, no digo que esté mal, pero obviamente no. Porque el signo es muy importante. El signo es muy importante. Vamos a resolver. Chicos, vamos a resolver por acá. Profe, espérame. Tengo que darle agua y comida a mi gata, porque es inteligente. Ya, miren por acá, chiquitos. No sale menos 13. El signo es muy importante. Miren por acá, muchachos. Ya, miren por acá. Profesor, profesor, profesor. Acá yo lo que tengo es lo siguiente. Mira, m, acá. Raíz cúbica de 27. ¿Usted lo conoce? Raíz cúbica de 27. Tres números iguales que me den 27. ¿Quién es? El 13 y los muchachos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es el 3. Ahí está. Estamos de acuerdo. Menos, bueno, ustedes saben que acá tenemos, chicos, raíz cuadrada de 100. Raíz cuadrada de 100. Dos números iguales que multipliquen 100. Y ustedes saben que es el 10, ¿no? Ahí está, profesor. Ahí está. Y más, acá, chicos, tres números iguales que multipliquen 64. Tres números iguales que multipliquen 64. Es 4, claro que sí, chicos. Ahí está, es 4. Por acá lo hemos hecho, ¿no? Acá está, mira. Se dan cuenta. Profesor, profesor, 3 más 4 me sale 7. Ah, qué chévere. Acá me sale 7 menos 10. Signos diferentes se tenían que, se tenían que restar. Signos diferentes se restaban. Ya está. Y se colocaba el mayor, ¿no? Que es menos. Se acabó. O sea, tu respuesta, chicos, era menos 3. No se confunda, chicos, el sumando de estar. Sí, muy importante. Yo y mi prima salimos a manejar el bici, encontramos un gatito y le dimos comida. Nos encariñamos con ese gatito, pero una señora se lo llevó. Qué interesante historia, mira. Qué interesante historia, muchachos. Ya está, chicos. Vamos a... 11 y 43, muchachos. El tiempo se nos fue volando. El tiempo se nos fue volando, muchachones. Entonces, hasta acá estaremos quedándonos el día de hoy, muchachones. Hasta acá nos quedamos hoy día, chicos. Ya al día de mañana vamos a complementar más ejercicios. Y, obviamente, mañana te voy a dejar tu tarea, por si acaso. No te olvides. También te voy a avisar por WhatsApp, ¿sí? Pero el 3 y el 4 están separados. Y, claro. O si no, tú no eres así, ¿no? Mira para acá, mira por acá. 3 menos 10, me sale menos 7. ¿Sí o no, chicos? Signos diferentes se restan. Se coloca el mayor. 3 menos 10, sale menos 7. Menos 7 más 4. Signos diferentes se restan. Me sale menos 3. Ahí está, chicos. Es lo mismo. Tú, si quieres, puedes agruparlos o trabajarlos así, como tú desees. Pero sale justamente lo mismo. ¿Sí, chicos? Sale lo mismo, muchachos. Chao, profe. Come ramen. Perfecto. NASA is Intermedium. Vaya todos. Bien, chiquitos. Hasta acá nos quedamos, entonces. ¿Sí? Nos quedamos. Mañana nos volvemos a ver, obviamente, con más ejercicios. Chao, muchachos. Cuídense. Cuídense, chicos. Nos veremos. Hasta mañana. Chao, chao. Arriba del ch. Vamos a culminar la grabación por acá. Mira, justamente cuando acabamos la clase...